Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les traigo un video para hablarles de algo bastante interesante que tiene que ver con Gears of War 4, ya que recientemente Rod Ferguson pues mostró una mejora gráfica de la beta multijugador que probamos de Gears 4 a un trabajo más reciente, lo cual es bastante interesante y obviamente si les voy a hablar de Gears, pues no es un problema. No me interesaba traerles una partida de Gears, aunque quiero hacer un pequeño paréntesis y ocupar esta misma partida para darles un consejo, porque yo tenía mucho que no jugaba Gears of War y obviamente me costó muchísimo trabajo, no daba una, no me acomodaba el control, no sabía apuntar, era horrible. Así que decidí jugar de apoyo, ayudar a mis compañeros a la distancia, hacerles la vida más fácil, estar cerca del punto, participar de una manera diferente a solo tratar de atacar y hacer muertes. Esto se los digo porque mucha gente tiende a frustrarse en juegos como este y cuando uno deja un juego por un periodo largo o a veces simplemente estás aprendiendo, no eres tan bueno, pues ayuda mucho que juegues de soporte, ayudando a tu equipo. No te frustras, no te frustras, no frustras a tu equipo y obviamente ayudas a ganar la partida. Pero bueno, eso es algo que les quería comentar respecto a este gameplay que están viendo. Y pues ahora retomando lo de esta imagen que compartió Rod Ferguson en Twitter, pues es muy interesante. Primero, obviamente, supongo que lo hace para generar algo de hype porque ya se viene el E3, van a presentar Gears of War 4 en el E3 y este tipo de mejoras. Entonces, si ahorita, digamos, da una pequeña probadita, pues la gente se va a interesar más en su conferencia. Eso es de entender. Sin embargo, pues bueno, este video quiero usarlo para hablarles de esa mejora porque, como muchos recordarán, pues hubo una polémica por los gráficos de la beta de Gears of War 4. Se veían mal, o sea, no hay otra manera de decirlo, no estaban muy bien trabajados. Y entonces, pues hubo preocupación por si la versión final iba a terminar siendo así. Y obviamente, algunos estaban molestos por el trabajo que se mostró, ya que el mismo Rod Ferguson había dicho que Gears 4 iba a ser un referente gráfico de Xbox One. Y con ese tipo de declaraciones, pues levantas demasiado las expectativas por tu juego, es obvio. Y por lo mismo, pues había gente que defendía esos gráficos argumentando que es una beta y que obviamente iba a mejorar. Y pues eso también es de entenderse y tiene su punto válido. Entonces, bueno, ahora que ya mostraron una imagen, se las pongo a continuación. Y pues, como pueden observar, sí se nota una diferencia bastante significativa respecto de la beta a este punto de trabajo. Sin embargo, a pesar de que no quiero ser pesimista tan pronto, yo no estoy viendo un referente gráfico de Xbox One aún con esa mejora. Que sí se ve la diferencia, que sí hay una mejora significativa, es verdad. Pero yo no veo ese referente gráfico del cual habla Rod Ferguson. Aunque entiendo que es demasiado pronto para hacer un juicio porque es solo una imagen. Habrá que esperar a que nos muestren un gameplay, pues para apreciarlo de mejor manera. Aunque tampoco me malinterpreten, no es que me moleste. De hecho, si ustedes vieron la opinión que yo di sobre la polémica de los gráficos de la beta. Pues es básicamente lo que yo estaba esperando. Que el juego no tuviera un cambio tan significativo a nivel gráfico, pero sí iba a tener mejoras. Iba a tener mejores texturas, más detalles. No iba a estar a 720 como en la beta, bueno, 720p, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me molesta porque siento que el juego sí se ve bien. Creo que es lo que se puede esperar de un Gears of War. No se ve mal, luce muy bien. Y aparte, pues tenemos que recordar que ellos van a tratar de darnos los 60 fotogramas por segundo. Entonces, para lograr eso de una manera fluida, pues obviamente van a preferir sacrificar resolución. Y al menos, de mi parte, yo prefiero que el juego sea rápido y fluido. Porque se va a jugar de una mejor manera a que le metan algunos detalles extra. Simplemente por hacer que el juego luzca mejor en el multijugador. Ya en la campaña, yo creo que ahí sí podremos esperar una mejora significativa. Aún más marcada que en el multijugador. Esto es lo que yo creo, ¿no? Ya cuando nos muestren gameplays en L3 o los que salgan posteriormente a ese evento, pues ya nos dirán que tanto cambia, ¿no? Aunque el problema que yo veo con esto de los gráficos en Gears es precisamente porque Rod Ferguson fue el que dijo que el juego iba a ser un referente gráfico. Obviamente te lo está diciendo alguien importante dentro del desarrollo del juego, alguien en quien la gente confía. Y por eso mismo, pues las expectativas se levantaron demasiado. Y si no se cumplen como la comunidad lo espera, entonces no se extrañen que salgan tantas críticas sobre el apartado gráfico de Gears of War. Aunque yo sí confío en que el juego lucirá bien. Los anteriores Gears, al menos a mi parecer, lucen bastante competentes. Lucen muy bien. Y yo espero que se repita la historia con Gears of War 4. Una vez más, yo creo que el multijugador va a lucir bien. Pero la campaña debe lucir mejor. Ahí van a tener como esa mayor libertad, ¿no? Dijeron que iban a tomar el mismo camino que con Gears of War Ultimate Edition. Y ya ven que la campaña iba a 1080, 30 fotogramas en la campaña. No había ningún problema. Al menos yo no siento que el juego se alente en ningún momento pese a la acción. Y el multijugador, pues a los 1080, 60 fotogramas, pues para darle una mayor velocidad. Para que el multijugador sea todavía más disfrutable. Y eso es algo con lo que yo estaría conforme. Aunque yo sí recomendaría algo. Y es que ignoremos la idea de que Gears 4 va a ser un referente gráfico para el Xbox One. O al menos que no lo tengamos todo el tiempo en la cabeza. Porque eso genera expectativas demasiado altas. Y para algunos puede que lo cumpla. Y para otros no. Y van a empezar las quejas por algo que al menos yo siento que no va a importar para tanto. Repito, el juego luce bien. Va a lucir mejor. Pero en mi opinión no creo que sea ese referente gráfico de Xbox One. La diferencia que estoy viendo, al menos en estas impresiones con esa imagen que compartió Rod Fergusson. Pues es que nada más está más detallada el trabajo más reciente respecto a la beta. Esa es toda la diferencia que veo. Y si hay una idea de que este juego a fuerza debe ser un referente gráfico de Xbox One. Porque Rod Fergusson lo dijo. La verdad siento que va a dañar mucho al juego. Va a traer una mala imagen. Va a traer quejas innecesarias. Peleas innecesarias. Y no sé. Al menos yo quiero concentrarme totalmente en el juego. Y no en ese tipo de detalles que no siento que sea para tanto. Si el juego lo trajeran como se ve exactamente en la beta. Yo creo que ahí sí tendríamos muchísimas razones para quejarnos. Sin embargo, ya se está viendo la mejoría. Todavía falta más tiempo para que el juego salga. Y pues obviamente puede haber algunos detallitos extra. Yo creo que si se conservan los 60 fotogramas. Puede que metan algún detallito más. Pero si necesitan limitarlos para lograr esa experiencia fluida. Lo van a hacer. No van a sacrificar los 60 fotogramas. Por eso es que no creo que en el multijugador quieran digamos explotarlo a un nivel tan exagerado. Solo por obsesionarse con los gráficos. También recuerden que juegos como Uncharted 4 que luce gráficamente espectacular. Pues aún así decidieron poner el multijugador al 900p. Con tal de mantener esa experiencia fluida. Y al menos yo vi Uncharted 4 gráficamente muy bien, muy aceptable en el multijugador. Además de una experiencia fluida que es lo importante. En fin, yo con esto llego al final de este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto, de los gráficos. Yo sé que es muy pronto para tener una impresión final de los gráficos. Habrá que esperar a ver un gameplay en forma. Una imagen si nos dice algo, pero no totalmente. Pero de todos modos, pues sí es interesante. En fin, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.